La sociedad nicaragüense continúa tomando medidas preventivas ante el COVID-19, pese al exceso de información especulativa sobre casos positivos que se difunden en redes sociales, afirma el sociólogo Cirilo Otero. Yo siento que la sociedad nicaragüense ha empezado a hacer un equilibrio entre la desinformación y el exceso de información. En las redes sociales yo consideraría que hay un exceso de información. Mucha de esas puede ser cierta otra especulativa o porque va de boca en boca, pero la ausencia de información y estas dos te permite buscar un equilibrio, entonces la gente, el camino que ha tomado es la prevención. No toma opinión sobre si son muertos, si son enfermos, si son contaminados, son muchos, son pocos, no, lo que ha hecho es prevenirse. Y si vos podés observar, la gente está tomando mucha limpieza en las manos, las máscaras, las mascarillas, el acceso entre personas, mantener la distancia, la cuestión de los alimentos. Otero señala la necesidad de que el Ministerio de Salud brinde datos precisos de los casos para evitar especulación. Mire, lo que pasa es que el Ministerio de Salud se ha convertido en un fantoche, es decir, el Ministerio de Salud no es un ministerio, sino que es como un vocero del Carmen y eso es un daño enorme a la institucionalidad. Es decir, yo no culparía al, yo no culpo al MinSA, ni a los funcionarios del MinSA, todo lo contrario, siento mucho pesar de ver cómo ellos profesionalmente se ven obligados a tener actitudes que dan risa, es decir, que no responden a la realidad. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.